Bueno chicos, pues aquí tenemos... Pero no tanto lonchas como tu culo en Ogon Madre mía, aquí tenemos la casa de Arcanos No sabemos quién es Pero como aquí no sabe que sea liado ni nada Vamos a llamarle a la puerta Hola Hola, hola, ¿hay alguien en casa? No, no contesta, eh ¿Quieres que venga aquí con el Yutiranus? Pues sí, porque con el Red voy a... Muy bien, pero tampoco quiero matarlo Quiero sacarlo y llevarlo Pero entonces con el Trike, si no quieres matarlo O con el lobo Con el lobo sea lo mejor Es el único que no hace... Pues trae el lobo, porque si está dentro vamos a... Lo acabo de llamar, lo acabo de llamar Lo vamos a sacar y creo que vamos a llevarle un regalo a la reina Oh, reina guapa y hermosa Ah, sí, ya te digo Bueno chicos, pues este es el capítulo primero Porque bueno, me acuerdo, pues mía, ya está No, a ver, si no me equivoco creo que es el 17 Y lo estás subiendo tu loncha, si no yo Porque, bueno, habréis visto en mi canal Si lo habéis visto que hemos empezado a subir otra serie Cada día vamos a subir un vídeo de una serie cada uno Es decir, mañana yo subiré... Haces un daño con el lobo que flipas, eh Es que no hace daño... Que no, que lo quitaron Por eso he pasado de él Pues voy a por el... A por el Yutiranus A ver, que tío, que yo con el hacha en un pim pam pum lo reviento Pero con el rey lo revientas, ¿no también? No, sí, pero no sé si de un mordisco me lo puedo cargar A ver, Macedonia, ven aquí Prueba con él y si no, pues con el hacha... No, así con Macedonia sí, creo que con un mordisco me lo puedo cargar Pues intenta estar todo separado posible Y solo meter el hocico Yo creo que lo mejor que podemos hacer... ¡Vale la puntita, Lonchas! ¿No quieres que te meta la puntita? Lo que mejor podríamos hacer es abrirlo con el hacha Como no perdamos al personaje, perdemos dinero Yo lo haría con hacha Creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque fíjate desde donde estoy pegando Mira Pues dale porque vas a estar un buen rato Hostia tío, yo tengo que con el hacha tardo menos, ¿eh? En rompe la puerta Bueno, bueno, sí, sí ¿Qué va? Si vas por 7.000 solo De 10.000 Estás dándole en el techo, que sí que es mejor Ah, bueno, esta pared va a 5.000 Ah, no, la puerta va a petar ya Dar un toque más Otro Uno más y ya Dale, dale, no más Ya está, vamos a ver, vamos a ver ¡Hombre! Pero el que haces aquí, Arcano, nivel 14, con inconsciencia... No tiene nada importante Mira, la bengalita me la voy a llevar porque, tío, me hace ilusión Pues nada Ya sabes lo que toca, ¿no? Ah, madre mía Ven para acá El lobo, el lobo, que se lo come Aquí sigue el lobo Ah, no, es que lo voy a por aquí Creo que... A ver, ven para acá, chico ¿Con qué crees que nos lo llevemos? Eh... Eh... Sí, pero ¿cómo? Se está dormido ¿Con el gancho? Sí, sí, creo que lo... ¿Se me ha quedado para aquí o dónde está? Hola, chico Hasta aquí Hola No, 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 si le decía a esto A ver, ven aquí, que la estoy liando Voy, voy Ah, vamos, está sobrecargado What the fuck, ¿por qué? ¿Por llevar a un gordo? No, por lo que él debe llevar en inventario A ver, vamos a ver, chicos Está quedado sin nada, lo siento mucho A mí no me tengas cosas aquí ¿Qué quieres, lo cojo yo? Ah, sí, creo que ahora ya... Espera, necesito... voy a buscar carne Que si no me... Le pincho, macho Y como que al andar Se le quita el pincho Ahora lo miro yo Pero no tendría que ser así Pues me cuesta llevarlo, eh Ahora, ahora me encanta Bueno, que esto, que si no hago que vengan ellos y que se lo lleven No, no, lo hemos de llevar Hay que llevarlo A ver, una cosa, que es que antes lo hemos dejado como a medias Lo acabamos de explicar Eh, vais a tener un vídeo diario de... ¿cómo se dice? De Juego de Mocos Y otro de la otra serie que es que ahora mismo ni nos acordamos Llevamos mucha saturación y hemos grabado muchísimo Y entender lo que tengamos de estos pequeños ojos, ¿verdad? Hop, hop Entonces, aparte de eso Vale, déjame ver si yo puedo Toma A ver, es que pone... a lo mejor que llevo muchas cosas encima No, yo voy bien Ya, pues el problema es mío, que llevo muchas cosas encima Pues venga, yo te agarro y lo llevamos No vamos a poder, eh, con un Argentavis solo Porque yo ahora, arrastrando a este tío Peso 250 kilos Por favor, estás hablando del Argentavis mágico ¿Este tío por qué? Ah, bueno, debe ser... Bueno, lo que íbamos Va a haber un día un episodio de Juego de Mocos en el canal de Lonchas Y al día siguiente será en el mío Y el día que yo no soy, voy a jugar de Mocos Por subir a la otra serie y lonchar lo mismo, ¿no, Lonchas? Sí Que esta Argentavis puede con todos, ¿eh? Eh... ¿Qué os comento? Ah, que estás portando Ah, bueno, chicos Esto que veis aquí, pues se lo ha montado Freya Supongo que en su canal, pues, veréis lo que ha hecho Y bueno, pues mira, ha hecho aquí con ventanitas y todo, ¿eh? De las que te gustan a ti A ver, voy a decir una cosa, ¿vale? Creo que siempre no me puedes coger Pues, a ver, espera que te cojo otra vez Vamos a hacer una prueba más A ver si te mueves, te arrastro Vamos a decir que siempre hay que dar ¿Cómo te lo diría, de alguna manera? A ver La... De la inocencia, vale, ahora sí que me has enganchado No, no te lo he enganchado Sí, me tienes enganchado pero me has vuelto, no sé por qué Eh, bájate de mini lonchas Déjame una cosa A ver ¿Ey? ¿Una bengala? ¿La lanzas tú? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Creo que es el problema ¿Y cuál es el problema? ¿Cuánto peso puede llevarme de doctor? 600 y algo Vale, ¿y tú cuánto llevas de peso? Yo llevo de peso... 57 Más la montura De él son 70 ¿Vale? Porque su montura pesa 20 Más lo que... Tira los techos Estos techos fueron... Ah, pero estos, claro, no son míos No, pero guardalos en algún sitio si quieres ¿Y dónde lo guardo, tío? Ah, a ver, ¿has visto esto? Mira Le llaman las mesas redondas Sí, sí, lo he visto, lo he visto antes Cuando nos estábamos grabando Conchas, intentadme coger ahora No, eh, espérate Estas puertas son... Pues, ah, lo que decía Eh, lo de las ventanas Eh, esto no es del PvP Y estamos en un servidor de roleo y PvP Lo primero es Hay que decirlo Hola nuestra reina travesti Queridísima Amada Entre todos los suscriptores Amado pueblo De lo hermosa que es Se ha desmayado aquí Trabuco Sí, sí, Trabuco Se le ha puesto duro Ha dicho Madre mía que me desmayo Es que me guarda las espaldas hasta dormir Puedes hablarme por el TS No te preocupes No hace falta que me hables por el juego Ya, 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 me he dado cuenta A ver, te traemos aquí A una persona que le hemos traído arrastrada Pero se ha dado un golpe en la cabeza Y... ¿Qué ha pasado? Ha sido el pabum con el puñe... Pabum Me cago en la leche Que traíamos... Me cago en... Que traíamos el... Le traíamos el implante Lo tendrá el buitre, ya verás, seguro El buitre cabrón este ¿Qué tiene ese buitre? Pega unas hostias como panes el pobre buitre Madre mía, pues mira a ver si tiene su implante Es un poco agresivo No, no, el implante no lo ha pillado, eh Oye, pues reina, venga Venga reina, que nos vamos Ya está Sí, sí, nada No, no, bueno, a ver Si tengo más cosas que preguntar Exacto Nos ha dicho nuestra compañera Freya Sí Tenemos de pagar nada Porque ayer ella ya los pagó En especies Pero... No, ella no los pagó en especies Cien por cien Cierto Ha dicho Pague en carne Y en garras de dragón ¿Os digo qué? Sí, no A ver, a ver, a ver No se dejó Ella Ella se vino de expedición Se vino de expedición A cazar dragones Con nosotros Y de... Nosotros normalmente Cuando vamos de expedición A cazar dragones El dinero que recolectamos Con garras O lo que sea Que pongamos a la venta Se divide entre todos los que vamos Con lo cual Ahora mismo yo Que soy el tesorero De esas cosas Le debo 300 glory coins A Freya Ah, pero Lo de ayer Es que ella había entendido Que no habíamos de pagar Nada por nadie Y yo No, no, no Esto no me lo creo Ni para atrás No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Servidor de CVP Me hace un sitio con dinos Con ventanitas Para que me los duerman Desde fuera Y no se defiendan los dinos Como entenderás No me voy a creer tampoco esto ¿Tenéis aquí un tera Que está un poco borracho Porque anda jugando con un carno Aquí dando vueltas el solo Que te quita Que me ataca el carno Que me ataca el carno ¿Se quiere ese tera? No sé Pero bueno, eh Yo lo he dicho Así que 100 coins menos Que fulano de colega Bueno, y ¿Y hubo lo de la primera sangre o no? Sí, sí, no Con el bicho sí Con ella no os falta Con ella no A ver, ¿cómo puede ser? Oye ¿Cómo puede ser que con ella os falte? Yo Que le digo que venga y va Y no lo hacéis con ella Hombre, porque eso nos va a tirar tiempo Y no No había ayer tanto tiempo Claro Eh, reina Nos surgía mucho ir a por dragones Claro, teníamos que ir a por dragones Reina Porque teníamos que hacer el derecho de pernada Solicito derecho de pernada con Rui otra vez ¿Qué dices? Que no, no Yo estoy ocupado Hoy tengo el día ocupado Vamos a nos traer, chicos Venga, pues nada Eh, espérate Que la seta esta no me deja avanzar Y mira que yo no soy de setas, eh A ver Tú, que me va a dormir el cabrón Que me quieren violar otra vez Que me tiro por el barranco ahí Que se muera el tren con él No, pero eso no te viola él Eso no te va a violar él Que estoy loco Pero, ¿por qué me quieres violar? Porque te tiene ganas Pero Pero que no Que no Si la gente va a tu Instagram Y te ve con esa barbita Otra vez Es normal que te quieran violar Ahí Ahí ya me ha dado bien Te digo una cosa Hoy me vuelvo a acercar al micro Pero para decirte Otra vez Guapo Guapo, que tontería este Estamos tontos hoy Que no me duermo Que no tengo sueño Y que es de noche todavía Que te duermas Que no, que no, que no Me lanzo Te juro que antes me mato A que me violen Te vas a gastar Te van a violar Te vas a gastar todos los dardos Si no los has dado Si, si, si Si Llevo una estrella y media Lo bueno es que cuando diga Me lanzo Se va a dormir justo antes Se va a caer a ir al precipicio ¿Sabes? Que no, que no Este hombre ¿Me sigue persiguiendo o qué? Eh, claro Joder, que cosa Y se me cansa el track Mierda de bicho Me largo Pues él no se cansa Él está hambriento Cuidado, cuidado Creo que voy a hacer Voy a hacer un salto de fe Venga, hasta luego A lo que habéis venido ¿Qué nos habéis traído? El cuerpo que se ha comido El buite del pavón El pienso de tu cuervo Cabrón, me dormí Qué asco de vida Y después de esposa Es como si me fuera a mover Bueno Tío, te he dejado por ahí Sí, pero no entiendo por qué No te da a ti A ver, el exoci tiene una voz más sensual Tiene mucho peso No me lo puedo decir Hombre, sí Pero no me lo es Se han gordado Últimamente el loncha se han gordado Al final los suscriptores De estos dos personajes Tío, se van a pensar Que somos unos de parábamos Sexuales, tío Macho Eh, me piro Madre mía, me va a dar el escapista Tú no estuviste en el juicio, ¿no? Otra vez que iba a dormir Otra vez, joder Os voy a decir una cosa La noche es larga Os aviso Los chas, te lo ha liado Ah, ostras, es verdad Sí, me acuerdo Sí, sí, me acuerdo del momento ese Oiga, va, despiértate Ya te voy a violar otro día Llonchas, me han dicho que no te vayan a violar, eh Ya, ya, pero otro día Bueno, bueno Déjalo ahí Ya iremos para allá Están aquí ¿Llonchas, ven? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te acuerdas que ayer hablamos con Fagún y con Trabuco, el desmayado? Claro, el... El que... El que, ¿cómo se dice? El tema de los feudos, pero no estaba la reina Yo creo que a la reina, ya que está aquí, se lo podrías pedir Ah, sí, venga, vamos Es que tú puedes montar un feudo al lado del mío Eso Pero una cosa No me pongas a incrementar con 10.000 monedas más que me pego un tiro ya No, no, no ¿Vais a pagar 400 por persona, igual que ellos? Igualmente Vale, vale No, si tú tranquilo, sí A ver, no la pongáis pegada, separadla un poquito No, en el otro lado de la isla De la playa De la playa En la otra punta De todas formas Si los míos va a ser más subprostíbulo Aún estamos esperando los paneles de abeja, ¿eh? No, no Nos dijeron dinero, ¿eh? No, los paneles de abeja lo siento mucho, pero fui yo el culpable que se los quité yo Ah, vale Vale Que pena que no te pueda dormir, Trabuco Pues me los debe Trabuco, entonces Exactamente, te los debo yo, reina Otra vez Te quiero, guapa Madre Fíjate un poquito Oye, un poquito ya es algo, ¿eh? No te quejes Pero a veces empieza ¿Por qué te has agachado? ¿Qué te ha pasado? Estoy buscando donde tenemos al track ¿Qué quieres? ¡Que el track está allí! Está allí al final, allá atrás Lo he dejado para ahí abandonado Si es un track Ah, vale, vale, vale Bueno, pues nada Si vuelve a aparecer alguna persona lo traeremos Si tú me haces el buitre y lo dejas un poquito más tranquilo Es que se ha gastado un mal ahorro No lo voy a acabar desconocido Oye, ¿a qué nombre tiene el buitre? Sí, ya por curiosidad Ah Pues le tendrías que poner reino de Anasi, ¿sabes del palo? Lo tamé en vuestro reino y no me pillaste Oye, no, no, ponle Drake Eh, que nos matan al track Ponle Drake, pero eso sí Como de piedra y que le has puesto un buitre Es un hombre, creo que mucha gracia no le va a hacer No, porque es el matacobos, ¿no? Tengo entendido Sí, sí, sí Lonchas, si es que es más fácil montarte en un video Pero no, se está mirando qué nivel era por si me interesaba Bueno, pues aquí estamos otra vez Le va a dar al zapatito, como dice Ahora eres un normal No eres ni admin Y ahora, Lonchas, qué es lo de la tribu Ya no soy youtuber Ya no me hará dinero nunca Ya no podré poner mil anuncios en un video Ay A ver, explica Bueno, entonces Ya me está disparando Chabrones Es que piensa una cosa Ahora Vuelves a entrar de nuevo Por lo tanto Derecho de pernada de nuevo La, 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 la A mí no me jodáis, eh Y yo también puedo Que yo soy líder de feudo A ver, ¿cómo llamo ya va a este feudo? Pero que estoy escribiendo Oye, oye, Lonchas Que va a ser mi primer derecho de pernada Ay, qué ilusión que me hace Como se llama el feudo tuyo No sé qué, ojo Esto lo llama Lonchas, te lo digo ¿Cómo podría llamarse tu feudo? Bukake Sí, hombre, claro Pero no, no iba a ser un puterío Ya está, ya lo, ya ha creado nueva tribu Hostia, a los nudos le hemos reventado la ropa a pollazos Oye, oye, no me rompáis la ropa, cabronas Eh, a ver, ¿qué nombre te has puesto de tribu? ¿Qué pasa? Multioficios Claro Eh, pues yo multiservicios Oh, ya está Culo veo, culo peto Bueno, exacto Y culo quiero A ver, acepta invitación Multioficios y yo servicios Ay, mía, colega Estos dos no se aburren nunca, eh Que ha dicho el tío este Si voy no me secuestráis Joder, Adrián Adrián Que yo no hago eso Eh, pero yo Depende de cómo me caigas Ahora verá multiservicio de gol Y yo me pongo multioficios de gol Tiene que estar la gente flipando Oye, pero que te metan en la alianza, Lorto Que ya estoy en la alianza Ya está en la alianza Tenéis que hacer la alianza entre vosotros No, 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 si está en la alianza que... Está en la de vosotros Ah, vale Entonces ya estamos, teóricamente A ver, déjame ver si yo lo veo como aliado A ver, entonces a ver, yo... Eh, además es porque así... Yo me quedo con rolo y tú te quedas con fresa, ¿no? Sí, con fresa me quedo yo Con fresa Vale, perfecto Al final se tiene que cambiar la chica al nombre Lorto, enganchate con... Que no me engancho, que yo voy corriendo Que para eso tengo piernas Ya sé por qué no te enganchas Porque te hemos dejado el culo guapo Vamos, qué tontería Bueno, nos vamos que tenemos contactos y gente Madre mía, cuidado que el fantasma me llama A ver... De 200 metros, dice Oye, chico, voy a hacer una pregunta Yo diría 201,5 Sergio Dígame, dígame Bueno, perdón, reina travesti Eh... ¿Se han ido ya? Sí, sí, nos hemos ido Pero te lo escuchamos Es que teníamos buen oído Yo lo que cuento es que os habéis ido, ¿no? Sí, sí Lo voy a decir bajito Para que solo me ahogas tu reina Han perdido el descuento entonces del chico este, ¿verdad? Sí, sí El chico se lo ha dado por supuesto Madre mía Ha picado el canáver Pero la bolsa yo no la he visto con el... No Tened cuidado que tenemos gente ahí ahora Y a lo mejor los traigo a los dos Y hacemos descuento doble Que tú no raptabas Puede que cambies de opinión No, le puedo decir cositas al oído Y que quiera venir solo Todo miembro nuevo que metáis Tiene que venir a rendir play de sí A la reina travesti No, pero a ver A mí me sorprende mucho Ayer viene Fresa Y a Fresa No, le hacéis el derecho de pernada Fuisteis unos modositos Que sí, que está pendiente No ¿Sabes qué pasa? Que nos íbamos... Estábamos ya... Cuando ella ha venido Íbamos a irnos a Dragones Entonces hemos hecho lo del animal Y nos hemos ido a Dragones con ella Lo que queréis es hacer el animal con ella Que es diferente Acércate sin miedo Que no pasa nada No te preocupes, Adrián Acércate todo... Capa, todo tuyo Que monte alguien en el barco ¿Pero por qué? Lunchas, cuidado que aún van a querer algo contigo especial ¿Cómo que es que monte en el barco? Acercalos más, muchacho Tírate de gancho Tírate que estoy buscando madera para... ¿Y el otro cabrón que ya le está abriendo el barco? ¿Quién yo? No, que va Lo pasaba por aquí A ver... Que se me lleva a ti Me voy a montar en el barco y se me lleva A ver, a ver, vamos a ver A ver, aparca ahí en la orilla y hablamos Lunchas, si te raptan Que le han echado de ahora sí ¿Que le han echado de ahora sí a este chaval? A este chaval, a este chaval Quiero su chapa Espérate, voy a preguntar por cuánto ¿Quieres la chapa de quien? De este que tenemos aquí No, no, quiere la chapa de Drake Parece ser Bueno... ¿Quién es? Adrián de Mizuka Vamos a ver... Oye, oye... ¿Cuánto pedimos? Voy a decirle... Escúchame, vamos a ser inteligentes Es un rey Vamos a hablar con Drake Y se la jugamos Exacto Y vendemos a este tío Y ganamos más dinero Porque además Drake Entonces nos tratará bien De... ¿Cuánto le...? Voy a hablarlo Pero no le digas la putada Que le haremos a este Yo ya tengo... ¿Cuánto le decimos por la tontería? Coño, por tontería Vosotros, otro Esto es cosa vuestra ¿Cuánto le decimos? Le digo... Para que se parega que sí Le digo mil Y luego lo vamos a vender Nos da igual A ver, dile una cosa Dile que nosotros Son mil Pero que después Nos ha de ser leales Vale Y que si le pedimos favores Que nos los tendrá que hacer Porque eso es más realista Porque un rey es más caro Pero entendemos que Al no ser rey Pues no tiene más recursos Aquí tengo la jaula Para el chaval, ¿eh? ¿Dónde? Aquí Al lado del trompetero Ahí del trompetero Solo quería unirme al feudo Dice Es decir, ya ahora mismo Tengo un vídeo En el que estoy Como a dos historias diferentes Me estoy haciendo un lío La picha o un lío Bueno, imagínate la gente Que lo vea Que no sé Ya verás tu logo Para unirlo todo A ver qué dice este hombre Eh, creo Vale, dormido Y comida Espera, espera Que le hago comer comida Ana Vicente32 Adrián Muy bien Come, come, come Compañero y ya está Se acaba de comer bastante Ahora le subirá bastante la comida Bueno, pues a ver Si me contesta Lo que le he dicho Y metas entonces El otro hombre Que va a bajar Cierra la puerta El otro ahora Ahora cuando termines de hacer negocios Nos vamos al volcán En cuanto Adrián me conteste Pero Este quiere que matemos al otro Te doy 500 Y el resto después de la entrega La chapa Y me permitís apuntarme a la fiesta Claro, claro Si todo apuntate No, no Aceptan lonchas No, que lo vas a traicionar Que te da 500 por adelantado Cógelo Que le sacas ahora 500 Le dices Que nosotros lo que haremos No es la chapa Sino que traeremos a Drake Vivo Para que él se pueda reír del otro Y tendrá 45 minutos Vamos ahí Mira el dinero Mira, mira Que te da 500 glory coins Ostras Pues ya está Vamos Que me echo de oro Voy a ponerle En cuanto En cuanto Este Hablamos con Drake Le decimos que se meta en una jaula Que le damos el pill Y cuando llegue Drake Que mate a este Y Drake nos paga más No, no Que os pague este primero Hacéis como si estuviera dormido Que os pague este primero Que no se ahora Que se lo lleve A ver Es decir Te doy la mitad Y me da 552 Muy bien De 1552 Un momento Déjame que te mire un momento el barco No, no tiene nada Vale, vale Buen viaje compañero Dile que le avisaremos Lonchas Dile que le avisaremos Por el chat Que va a ser Creemos que de aquí poco Pero que tendrá 45 minutos con él A solas Que lo vamos a encerrar a Drake Ahora estamos contigo Tranquilo Que estamos por otras cosas Que tengo mucho lío Lo que tenéis que hacer Es dormir a Drake Hacer como si Drake se durmiera No, no, no Llegará un pacto con Drake Y entonces que me voy a reír mucho Pero claro que te pague Mil y Drake más dinero Claro que os pague 500 este Y luego lo que os pague Drake Y si ya ha pagado los 500 No, no, pero 500 más Lonchas Mira, Drake dormido Ya puedes pagar los 500 Si, después de la caja Y después de la chapa Nos da un regalo Ok Otro regalo Además de otros 500 Nos da otro regalo Muy bien No, no, vamos a ver 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 Vamos a la pasta de Drake Mira, mira Se va con lucecitas Joder Le hemos puesto faros de Xenon al barco Que se choca Que se choca Pues ala, venga Al siguiente Un problema menos Bueno chicos Pues vamos a ir acabando por aquí el capítulo Pero antes pues voy a ir reclamando a un animalillo A ver, unas cosas que queríamos comentar Eh, logro desbloqueado El de Rex, ¿no? Es el de adelante A ver, una cosilla que os queríamos comentar Nosotros estamos jugando en un servidor Sé que muchos ya lo sabéis Creo que hasta se ha filtrado ya el servidor Que no pasa nada Lo he hecho ya lo tienes Y dime que más, Bichos, quieres Pues con esto y con un Tera Ahora te doy un Tera Yo creo que bien Lo que te quería, lo que quería comentar Vale, es lo siguiente Te doy el de nivel más alto, Lonchas Eso sí, tío El 90% Pero también me he quedado sin nada, eh Cabrones Me voy a engañar, me habéis hecho No, Lonchas, a ver Si te he dicho que después ya Creo que es en broma Que da igual Bueno, una cosa que os quería comentar a todos, ¿vale? Eh, sé que algunos vais a entrar en el server Nos vais a encontrar Y muchos queréis jugar con nosotros Y me parece normal, ¿vale? Nosotros ahora mismo Eh, pues bueno Estamos en un momento Que lo iréis viendo con la historia Que estamos haciendo muchos, muchos cambios Entonces, necesitamos unos días Y pensar que los feudos Solo pueden tener cuatro miembros Por eso Lonchas ha creado hoy su feudo, ¿vale? Es verdad Es lo que dice la gente por el chat ¿De qué? De que no avanza el tiempo Estamos todo el rato a las 8 y 2 minutos Todo el rato Mira, le das y no avanza el tiempo Lonchas, ¿tienes aquí el logo, eh, también? Ah, sí Es que estaba flipando Ya ves como Entonces, eh, lo que os estaba explicando No, nosotros ahora mismo no tal Y si solo podemos cuatro Pues bueno, hay gente que no sabemos Si va a entrar a jugar con nosotros Que son amigos nuestros de fuera Entonces entender que no se puede coger Sí que es cierto que Sí, esto ya se habrá publicado Que Lonchas ha aceptado a un suscriptor Que no conocíamos Pues porque, oye, empezó a hablar con él Se cayeron bien Y dijo, oye, pues te acepto, ¿vale? Pero que esto no va a ser Ni la dinamica normal Como mínimo Mientras tengamos feudo Si algún día llegamos a dar un golpe de estado O se crease alguna cosa nueva Y nosotros podemos optar a ello Pues sí, porque ya podemos tener 25 personas Pues que a día de hoy Solo puedes tener 4 y 4 Que son 8 Calculando que Freya Y sus dos amigos son 3 Lonchas y yo ya somos Y Rolot, además También somos 3 más Son 6 Es que tenemos dos espacios de momento Y entender que no sabemos Si Antonio va a volver, por ejemplo Si se va a sumar Iscariote Si al final A otro que conocéis todos muy bien Se le van a generar los cables Y va a decir que quiere entrar Porque esas cosas no se saben nunca Con esa persona Y van, un besito desde aquí Si te quiere Seguro que estás por ahí con la moto ahí Uuuu Bueno, y después de la chapa que os ha dado el exosif Pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí Porque tenemos varios Bueno, eh, pero eso Lonchas ya es para mí Eh, nos están atacando a algún animal, eh Ah, eres tú Claro Pero tú ya es mi vídeo de mañana, eh Si, tenemos varios Varias cosas pendientes Así que bueno chicos Pues nos vemos en el próximo episodio Ya sabéis que en la descripción está el canal del exosif Y de fresa Así que Aunque Si hoy no ha salido no sale Aquí está en la descripción la gente que sale del vídeo Bueno, pero luego tengo ahí abajo en compañeros a la gente Con la que juego habitualmente Así que bueno, pues eso chicos Nos vemos en el próximo episodio Y hasta luego Adiós Adiós